Hoy voy a buscar todo mi ingenio para jugar Hay que saltar, hay que saltar Buscar la mente para ganar ¡Mielo, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos a The Los Mentes El único programa de juegos en el que solo necesita mucha concentración y una memoria muy veloz Pero no soy solo, voy a presentarle a mis 5 amigos que me acompañan hoy Ellos son... ¡Sol! Le encanta jugar al hockey y está aprendiendo a cocinar Él es Bauti Practica fútbol y le gusta realmente aprender sobre el mundo de los animales y la geografía ¡El Mario! Le gusta dibujar y además jugar al báquetbol ¡Con ustedes, Sofía! Le divierte los que llama al party y sueña con ser actriz Y por último, Antonia Le encanta pintar y además le encanta jugar al fútbol ¡Muy bien! Como todos sabrán, aquí todos ustedes son los verdaderos ganadores Y se podrán llevar muchos premios Pero, solo algunos tendrán la oportunidad de poder pasar y poder utilizar La gran invención Con ustedes, la lavadora de ideas Al igual que en los juegos de computadora, este programa tiene niveles Y así que aquí comenzamos con el nivel 1 Aquí estamos en el nivel 1 Y en este nivel, les mostraré 4 juegos que aparecerán en las pantallas Y ustedes deberán marcar con las flechas la respuesta que crean correcta ¡Atención! Porque 4 jugadores de los que obtengan el mayor puntaje Pasarán al siguiente nivel Y uno de ustedes, el que tenga el menor puntaje Pasará por... ¡La lavadora de ideas! ¿Están listos entonces? ¡Muy bien! ¡A jugar! Al papá oso le gusta cocinar Tanto que hasta se han sacado fotos Oh, oh, parece que a mí se come una parte Ahora miren atentamente ¿Qué número tiene la parte que le falta a la foto? Este es el momento de marcar en sus computadoras ¿Cuál es la respuesta que creen que es correcta? Vamos a ver cuál es la respuesta Muy bien, era la opción 3 Veamos entonces quiénes respondieron correctamente ¡Oh! Nadie respondió correctamente Necesito que estén concentrados Esto es muy fácil Vamos a jugar con otro de los juegos Presten atención y elijan correctamente la respuesta Estamos jugando entonces ahora por 40 puntos Presten atención, esto es un poco más difícil Pero concentración y jugamos ahora La moda de este año no es la sopa de letras Es la ropa de letras Presten atención a la ropa y sus letras ¡Vamos! 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 ¿Qué letra tenía la única ropa que no era un vestido? Este es el momento de elegir Estos centrados Veamos entonces cuál fue la respuesta correcta Sol respondió correctamente Sol respondió correctamente Emerio y Sofía Muy bien muchachos No se desesperen Bauti Antonia No se preocupes Porque tenemos un tercer juego Para que puedan jugar Presten atención Y este tiene un valor de 50 puntos Y es una muy buena oportunidad para todos ustedes Para sumar puntos Así que concéntrense Y a jugar Las matemáticas necesitan de mi auxilio Debo rescatar a los números del hielo eterno Miren el orden de cada cubo porque Son resbaladizos ¿Qué número tiene el bloque que se rompió? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Bueno, tienes que elegir En este preciso momento Veamos entonces cuál es la respuesta correcta Veamos quiénes fueron los que contestaron correctamente Sol y Bauti Muy bien Muchachos Les queda ahora un último juego Que estaremos jugando por 100 puntos ¿Quién quiere ganar de 100 puntos? Por favor, levante la mano Levante la mano Quiero que pongan caras Sí, de que realmente quieren ganar de esos 100 puntos Caras, así de ¡Sí, yo quiero 100 puntos! ¡Sí! Muy bien Esa es la actitud Vamos, Emerio Sofía Antonia Tú puedes Por 100 puntos entonces Vamos a jugar ¡Vamos! Tengo unos insectos que toman clases de vuelo en mi jardín Esta es la maestra Mosca Y hace dibujos en el aire Miren atentamente los dibujos que hacen sus cuatro alumnas La polilla La abeja La abeja La mariposa Y la moquita ¿Cuál de estos dibujos hizo la abeja? Creo que había unas moscas por aquí Oh, ¿ya le dijeron? Sí Entonces vamos a ver cuál es la resolución Quienes han contestado correctamente son Sol que tiene 190 puntos Emerio con 140 puntos Y Sofía con 140 puntos Antonia Será entonces Quien pasará Luego de este primer nivel A la lavadora De ideas Pero no se va con las manos vacías ¿Por qué? Porque se lleva Este premio Has ganado un pase anual para ti Tres acompañantes Al bioparque más grande de Sudamérica Tema Iquén Estamos aquí para poder despedir a Antonia Que se va a masajear las ideas En la lavadora de ideas Así que Tres Dos Uno ¡Aquí va Antonia entonces! Amigos Ustedes No se muevan de bien Porque seguida volvemos Con los cuatro ingeniosos Del nivel número dos ¡Aquí! ¡En Velón ¡Vente!